Yo hice con los palitos, traiendo carrizos, así, rechazo de tablas, así. Ah, estos son carrizos. Sí, carrizos. Pero ya está hecho carbón, ¿verdad? Todo el día está viejo ya. Esta noche, ¿qué tiene para cocinar, mija? Los tres pancitos que tengo por ahí. Y nada más. Hoy día empezamos con la construcción. Una media agua que ella va a tener. Entonces vengo listo y preparado con mi overón para trabajar. Ya se pudo hacer llegar lo que son bloques, aquí están. Algunos bloques, obvio que nos van a faltar. También arena, también el ripio. Obvio todavía nos va a faltar lo que es arena y ripio. Esto es solamente una parte nomás. Porque para el lucido y la bloqueada nos va a faltar de enterito. Entonces vamos, vamos a trabajar con los amigos. Vamos a trabajar con los amigos. Vamos. Ahí. Para empezar a trabajar, bueno, vamos a acomodar por acá mi chompa. Y de ahí sí vamos a poner el overón. Voy a guardar algunas cosas entre las llaves. Por acá y vamos a poner el overón para poder trabajar. Por favor, mija, présteme mi zapatito. Tiene. Viejito. O una bota, si tiene. Pero falta también los zapatos. Sí, falta cambiar los zapatos. Ahorita ya, amiguitos que también están echando la mano, ¿no? Venga, ahora sí. Ahí sí va, palé. Desde Bañez, usted viene a ayudarnos bien. Ahí vamos, vamos. ¿A dónde se va? ¿A acá? No hay un ingreso que pueda entrar el vehículo o la volqueta para descargar el material cerca de la vivienda de la familia. Un poco complicado porque a veces no todos los vecinos quieren ayudar. Entonces toca ver la forma de cómo poder ingresar de esta manera cargando, en carretilla o a mano, para poder ingresar hasta la casa de la familia con lo que es el material. Pero bueno, sigamos. Más o menos, ¿cuántos carretillas? Veinte, veinte, veinte carretillas. Veinte viajes. El sacrificio que uno se hace, ¿no? También toca ver maestros que nos ayuden. Cobran, ¿no? Porque ellos también comen, tienen familia. Entonces ellos también nos ayudan. Cobran algo económico, pero cobran. Entonces no hay suficientes materiales. Nos toca con una carretilla hacer ingresar todo el día el material. Hasta acá, entonces, y es bastante sacrificado. De complicado ir. Ya no está en tan buen staff. Está viejita. Está viejita, pero ahí vamos. Así es como la familia también está ayudando a cargar lo que es la reina. Por lo que abajo está la construcción de la casa. Hoy estamos haciendo lo que es la fundición del piso. Nos toca carrear lo que es arena, lo que es bloques. Y sí nos hace bastante difícil porque nos toca ingresar con una sola carretilla. Entonces nos toca acomodar con lo que tenemos, ¿no? También la familia echa la mano cargando con costales. Cada uno de ellos cargando con su costal. Y así la unión hace la fuerza, ¿no? Cada uno de ellos ayudando y poniendo el hombro para poder realizar el sueño de cada uno de ellos. Como tenemos solo una carretilla, ya pues todos nos sumamos a cargar en costales. Yo sé que en trabajo de hormigas sí podemos. Ayúdanos a que tengan una buena condición de vida, de salud y puedan ser muy felices. Nos va a faltar más, entonces vamos a seguir. Bueno, ahorita estamos deleitados de unos deliciosos capulí en la hora de descanso. Sí. Los primeros capulíes que está probando en este año 2022. Sí, aquí en Pedidio. ¿Qué te parece capulí? ¿Muy rico? Sí, digo. Ya. Sí, hermano. Está verde. Está verde. ¿A ver esto? ¿Olejano es verdita? Mmm. Ay, negrito ese capulí. Ay, qué rico. Mira, aquí también, mira. Yo creo que esto de machica es bien rico. ¿Se han comido capulí con machica? Sí. Yo sí comido, yo me gusta a mí el capulí con machica, se iza con plátano. Con plátano. Con plátano también. Ah, machica. Con plátano. ¿Machica o capulí? Machica. Con plátano. ¿No se han probado el chocho con capulí? Sí, sí. ¿Chochos con capulí? Sí. ¿Chochos con capulí? Yo, bueno, yo no he probado, Israel tiene que probar. Lo que sí he probado es machica con azúcar. Yo más he comido mi abuelita el chocho con capulí, pero he traído mucho, es que es como una mezcla de sabores. Es como el dulce y el sal. Ah. Así. Es para mí. Ya, gracias. Y para ti. Y para ti. Aquí está. Ahora sí, a continuar fundiendo el piso. Sí, tenemos mucho. Me estaba doliendo un poco la cintura porque estuve haciendo fuerza. No puedo hacer mucha fuerza, no sé. Siempre trato de cuidarme. No puedo hacer mucha fuerza. Vamos a ir a Villar. A ver qué tal. Esto dice que es bueno para el colesterol. Qué rico, sí. Para el hígado, gracias. A ver. Mira acá. Qué rico. Miren. Está bueno. Ahora sí, así es la mezcla. Tocará abrir con este. Todo esto nos toca virar a este lado, luego regresar, ¿no es cierto? No aparece el lado donde le viremos. Ay, ay, ay. Sí, esto viene sin correr. Sin faja. Ay, me va a hacer mal. Improvisar la faja. Viene sin faja. Ya me está doliendo. No cortarás la correa. ¿O qué vas a hacer? A ver si me voy a quitar. Ah. Pero no, verás, cálale con fuerza y ahí sí se abre solito. ¿Qué va a ser de cuero? Sí, va a ser de cuero. ¿Qué va a ser de cuero o no? ¿Qué va a ser de cuero? Ah. Al donar al proyecto, automáticamente estás aportando a varios proyectos que brindan un hogar, comida, vestuario, educación. Pero sobre todo, el amor de Dios a muchos adolescentes, niños, jóvenes que cuentan contigo. Vamos a coger el nivel. Sí. ¿Alguna está? Sí. Después de un cansancio vamos a disfrutar de la cola. Quédate para que me... Bueno, vamos a... Así es como vamos ayudando a familias de escasos recursos, buscando cómo poder realizar la vivienda para la familia. Rescatando familias en extrema pobreza y necesidad, buscamos la manera de cómo poder dar alegría, compartir amor a cada familia de la extrema pobreza. Ellos van viviendo el diario de hoy, porque esto es de carne propia. Yo con la familia van viviendo la necesidad de cada uno de ellos. Así es como nosotros vamos conjuntamente con ustedes, haciendo realidad el sueño de cada familia. Esperemos ver la casa, la vivienda de la familia. Y ustedes también puedan ser parte de este bonito proyecto y de esta bonita ayuda. Que vean que en realidad la familia va a tener un lugar, un lugar digno en donde vivir. Bueno, así es como estamos realizando ya la ayuda para la familia, fundiendo el piso. Ya muy pronto se verá realizado el sueño de esta familia, de tener algo digno en donde vivir. Esto para mañana ya amanece seco y empezarla a bloquear. Y gracias por tu apoyo al proyecto Rescatando Familias en Extrema Pobreza y Necesidad, pudimos llegar a muchas familias y niños. Ayer estuvimos con la máquina abriendo el espacio para realizar la construcción y se nos fue. Algunas piedras y la casa se fue al piso. Pero hoy día lo tapamos con cintas. Volvimos a tapar porque aquí están guardadas algunas cosas. Los cementos que aquí están guardados, pero ya se terminó. La fundición está bien reforzada con bastante cemento, arena y ritmo para que sea duro y resistente. Aquí están las fundas de cemento que ya se utilizó, vean. Todas estas fundas de cemento que ustedes pudieron ver se acabó. Se acabó amigos, entonces necesitamos de más cementos. Ojalá más personas se unen para poder hacer realidad y continuar con lo que es la bloqueada. ¿Alguna persona de buen corazón desea formar parte de esta ayuda? Por favor, mis amigos, usted puede hacerlo realidad. ¿Qué te parece, mira? Ya se está haciendo realidad de tener tú una casa. ¿Qué te parece, mi hijo? Bien. ¿Sí te está gustando? Sí. ¿Qué es lo que nos está faltando para continuar con este proyecto? Cemento, ventanas y un baño. ¿Cemento? Sí. ¿Y el cemento que había? Ya se acabó. ¿Se acabó? Sí. ¿Todo se fue en la fundición del piso? Sí. Ahora nos faltan los bloques, ¿verdad? Sí. Ya, amigos, entonces vamos a hacer realidad ese sueño. Personas de buen corazón que quieran formar parte de esta ayuda, ustedes pueden ver, aún no es falta cemento. Muchas gracias. Bueno, ya cayó la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cambiarnos de ropa para podernos ya ir a la casita. Ya terminamos. ¿Y qué pasa, Israel? Me está doliendo la espalda, la columna. Cargamos bloques, ripio, cemento. Cargamos bloques, ripio. Mezclamos el concreto. Hundimos el piso. Sí, entonces, si no fuera por esta corredita creo que me hubiera desbaratado. Entonces vamos a cambiarnos y ya para poder irnos a la casita. Me va a tocar sacar lo que es las medias, porque todo esto está mojado. ¿No lo alzalo? Está mojado. Está todito mojado. Hecho mote debe estar adentro. Debe ser que esté hecho mote. Solo está sucio. Está sucio porque la media lo protegió. Vamos a lavar los pies. Yo creo que si hay agua por acá. Esto le voy a guardar. Para que lo laves, Evelin, ¿verdad? Ay, claro. A mí me toca lavar. Sí. Eso es lo bueno de mis cosas aquí. Que lo lavas. Vamos a lavar los pies para poder irnos. Para poner los zapatos. Entonces, ahora sí aquí vamos a lavar los pies. ¿Por qué? Vamos a lavar los pies para poner los zapatos. Así es como vamos ayudando a familias de escasos recursos. Esta vez estamos construyendo ya una vivienda. Ya que el sueño de esta familia se va plasmando y se va reflejando. Gracias a ustedes agradecemos de todo corazón. Y así es como vamos a continuar en este bonito proyecto. Hasta ver el sueño de esta familia hecho realidad. Gracias. 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 Gracias.